Hola a todos, soy Johan Vera y les cuento que mi Lavanda Playlist sería Aquí estoy yo, Quédate, me gustó mucho, Quédate Sígueme y te sigo, man Está buena Notas de amor, Carlos Vives Y finalmente, Ah, me gustó, What do you mean? Yo siempre yo iría así, play Y eso es